Música Miércoles de la 20 semana del tiempo ordinario En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a un propietario Que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos sin pagarle un denario o ordía Los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Por último salió también al caer la tarde Y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron un denario cada uno Cuando les llegó su turno a los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario Diciéndole Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora Y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros Que soportamos el peso del día y del calor Pero respondió uno de ellos Amigo yo no te hago ninguna injusticia Acaso no quedamos en que te pagaría un denario Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero O vas a tener rencor porque yo soy bueno De igual manera los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta parábola completa la enseñanza anterior Sobre la recompensa que espera A los que dejan todo por seguir a Jesús La misericordia de Dios no se opone a la justicia humana Sino que la trasciende totalmente en el amor Dios no es injusto al ser generoso No es cuestión de proporción Justicia Sino de aceptar agradecidos Dios quiere que todos trabajen en su viña Sea cual sea la hora A todos les paga lo justo La parábola no se fija en los trabajadores Sino en la actuación de Dios Él da a todos según lo justo Pero también es generoso con los últimos Aunque hayan trabajado menos Las relaciones con Dios Que establecía el legalismo en la época de Jesús Era de paga En razón de los méritos que le tenía La enseñanza de Jesús Por el contrario afirma que la relación con el Dios que es padre Se establecía por amor Y no por mérito frente a la ley Con Jesús quedaba bien definido el comportamiento de Dios Algunos de nosotros hemos sido hoy llamados desde muy niños Porque las condiciones de una familia cristiana lo hicieron posible Otros han escuchado la voz de Dios más tarde El premio que esperamos de Dios no es cuestión de derechos y méritos Sino de gratuidad libre y amorosa por su parte La parábola parece una respuesta a la pregunta de Pedro Que todavía no estaba purificado en sus intenciones al seguir al maestro A nosotros que nos va a tocar Hoy es un buen día para cantar el himno de vísperas Hora de la tarde, fin de las labores Que nos hace alabar a Dios por su insondable generosidad A la hora de darnos el jornal por nuestro trabajo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que nos acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones